¿Qué pasa compitruenos? Como estáis viendo en el título, por fin podemos clonar a Coraidon o a Miraidon y además clonar infinitos objetos. Os lo voy a enseñar porque es increíble, así que sin más dilación, vamos a darle calla. Ya estamos aquí en nuestra partida y te voy a enseñar a clonar tu Coraidon o Miraidon de una manera hiper mega sencilla, además de los objetos como ya os he dicho. Lo primero que tenemos que hacer es ir a opciones, entre las opciones del juego y poner la decisión de equipo o caja en manual. Es decir, queremos que te pregunte si quieres añadir un Pokémon capturado al equipo o mandarlo a la caja porque aquí empieza el glitch, este es el inicio del glitch. Y ya estaría, una vez hecho esto tenemos que lo primero sacar a Coraidon y ponerlo en forma combate. Vamos allá, lo ponemos en forma combate y se añade al equipo. Si esto tú no lo puedes hacer es porque no has llegado al postgame, no te has pasado la liga, no has terminado el juego en sí. Porque esto es algo que consigues al final. Y simplemente a Coraidon le vamos a poner ahora un objeto que sea el que queremos clonar. Básicamente vamos aquí, le damos a dar objeto y yo le voy a dar un objeto maravilloso que es la Master Ball, compañeros. Claro que sí, le damos la Master Ball y ahora os voy a enseñar un pasito que es importante para la clonación de este objeto. Y es que tenéis que volver a montaros en el Pokémon, ¿vale? Os volvéis a montar en Coraidon o Miraidon y le volvéis a meter al equipo. Lo importante es que os hayáis montado en el Pokémon con el objeto ya metido en el Pokémon, ¿de acuerdo? Y ahora sí, le decimos que ha dado la forma combate, aparece en el equipo con su preciosa Master Ball. Hasta aquí, todo bien, todo fácil, todo sencillo. Vamos con la parte del glitch, la parte de la clonación. ¿Cómo lo clonamos? Pues tenemos que capturar un Pokémon, da igual cuál, el que más os apetezca. En este caso yo voy a capturar este Kufan que me está esperando, me está diciendo Compañero, captúrame que te voy a ayudar a clonar a Coraidon. Y yo, vale, pues nada, te capturo, no te preocupes. Le tiramos una Veloz Ball sencilla, está a nivel 25, se tiene que capturar a la primera. Ahí está, hace el movimiento sexy y lo tenemos. Perfecto. Chicos, hasta aquí fácil, sencillo, tranquilo. Ahora viene el truco del Almendruco. Flipad, chicos, porque es increíble. Como sabéis, ahora me preguntará si quiero añadir a mi equipo el Pokémon. Le decimos que sí, que lo queremos añadir. Y vamos a Coraidon, pero si os fijáis, Coraidon es un Pokémon especial. Coraidon no se puede mandar a la caja. El Coraidon que tú, digamos, estás montando, el Coraidon que es tu Pokémon Tura, no lo puedes mandar a la caja. Pero compañeros, hay un truco para mandarlo a la caja y es pulsar A y B prácticamente seguido. Si yo pulso A, sin más, no me va a dejar, por mucho que yo pulse A. Pero si pulso A y B, de repente salta esto y me dice Coraidon lleva una Master Ball. ¿Qué quieres hacer con este objeto? Pues, por ejemplo, introducirlo en la bolsa. Y chicos, has guardado Master Ball. Kufant se ha unido al equipo y Coraidon se ha enviado a la caja. Esto es la clonación. Si vamos al equipo, no hay Coraidon, no hay Pokémon Tura, no hay nada. Para hacer que aparezca, simplemente pulsamos el botón más, el botón de la Pokémon Tura. Y chicos, ya tenemos a nuestro Coraidon en nuestro equipo y en la caja tenemos a estos maravillosos Coraidon. Yo ya le he clonado cuatro veces, chicos. Aquí está Coraidon clonado. Este Coraidon, por supuesto. Bueno, ya no tiene la Master Ball porque la hemos metido en la caja, pero el Coraidon en el que estamos montados, chicos, si lo volvemos a poner en forma combate y quitamos a este pobre Kufant, este maravilloso Kufant, le mandamos a la caja, vais a ver, chicos, que Coraidon lleva una Master Ball que le vamos a quitar, porque sí, ahí está. Ahora se la quitamos, vamos a la caja, no, a la caja, no, perdón, a la bolsa. Y vais a ver, chicos, que ahora mismo tengo dos Master Ballas, la que he mandado a la caja cuando he quitado a Coraidon y la que llevaba mi Coraidon actual perfectamente clonado. Chicos, se puede clonar al legendario y se pueden clonar todos los objetos. Esto es increíble. Este glitch es maravilloso y lo vamos a hacer otra vez, claro que sí. Le voy a poner al Pokémon otra vez la Master Ball. No se os olvide que debe llevar la Master Ball cuando os montéis en él, ¿vale? O sea, yo tengo ahora que montarme primero y luego bajarme. En este caso creo que va a dar igual porque ya cuando estaba montado antes ya la llevaba, ¿vale? Pero me entendéis, esto es importante porque si no, no se va a clonar. Se clona el Pokémon la última vez que lo teníais montado, ¿vale? Le ponemos la forma combate, lo volvemos a meter en el equipo y ya estaría. Vamos a buscar otro Pokémon. A este Ductrio, el Rolicoli que va a ser más fácil de capturar. Este. Pum. Venga. Le tiramos una Veloth Ball y lo voy a volver a clonar. Y esto es increíble, chicos. O sea, es que cuando lo he visto he dicho, lo tengo que traer al canal porque se tiene que enterar todo el mundo. Ahí está. Le lanzamos una Veloth Ball. ¡Qué barbaridad! ¡Qué glitch! Aprovechad, chicos, que estamos en la versión 1.0.1 porque es muy probable que cuando esto se sepa a nivel mundial, digamos, todo el mundo empiece a hacerlo y Game Freak seguramente saque un parche que lo cubra. Entonces es vuestro momento para clonar a Coraidon o Miraidon y cambiarlo por la otra versión de vuestro colega o de quien queráis, ¿vale? O por otros Pokémon de valor, Shinish, lo que queráis, ¿vale? Añadirlo a mi equipo, como bien sabéis, vamos a por Coraidon y pulsamos A y B casi seguido. ¡Pum! ¿Rolicoli se ha...? ¿Cómo? ¿Cómo que se ha transferido a la caja? Ah, pues lo he hecho demasiado rápido. Es posible. Es posible. Lo he hecho demasiado rápido. Mira, para que sepáis que no hay que pulsarle a la B demasiado rápido, pues aquí tenéis un ejemplo. Vale, pues voy a capturar a este Ruflet. A ver si me sale otra vez. Como veis, antes me ha salido, pero debe ser que si le das a la B muy seguido después de la A no funciona o a la vez que la A. Vamos a intentar hacerlo otra vez para que veáis que el truco no es infalible, ¿vale? Porque tiene que ser a un timing concreto y no siempre sale. Pero bueno, ya te digo yo que es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a por Coraidon y pulsamos A y B. ¿No? ¿Demasiado lento? Esta vez. ¡Ahí está! ¡Vamos! Introducirlo en la bolsa, metemos la Master Ball y mandamos al Coraidon a la caja. Esto va a demostrar que tengo cuatro Coraidons ya, creo, clonados. En efecto, cuatro Coraidons tengo ya, chicos. Todos a nivel 100. ¡Qué barbaridad! Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado, que te sirva, que lo clones mil millones de veces todos los objetos que quieras. Y que me dejes un like, compañero. Bueno, aprieta ese botón como si no hubiera un mañana. También te recomiendo este vídeo aquí, que seguro que te va a ser súper clave. Y ya estaría. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!